Vamos a valorar como se merece, muy positivamente, el que hoy el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de las Chumberas en la isla de Tenerife, que alivia a todas esas familias y también a las administraciones canarias, y que demuestra que la mejor manera de conseguir las cosas es negociándolas y poniendo soluciones a los conflictos. Aquí había una partida económica importante, transferida por el Gobierno de España, de más de 12 millones de euros, con un convenio que ya había acabado, sin posibilidad de prórroga, y sin embargo la Boasía del Estado y el Ministerio de Fomento trabajan para buscar una solución, la encuentran y hoy aprueban un Real Decreto, que significa que va a haber cuatro años por delante para poder ejecutar las obras y justificar esos ingresos, con lo cual no tendrá que devolver esas partidas económicas al Ayuntamiento de La Laguna y al Gobierno de Canarias, que también pone una parte importante en ese convenio, pues cumplirá con su parte también el Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Fomento, que repito, ha buscado una solución a la transferencia ya realizada. Y a mí me alegra porque estamos hablando de más de o cerca, o más de medio millar de personas, estamos hablando de cerca de 200 familias, una demolición de ciento y pico casas que hará que se construyan nuevas viviendas, muchísimo mejores, y sé que hoy esos vecinos que han estado sufriendo estarán brindando por esta solución encontrada.